10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Buenas tardes señores Vamos a hacerlo rápido porque el equipo ya está por irse al aeropuerto Vladimir, ¿podemos arrancar contigo? Sí Gracias Alex Marcelo, hola, ¿cómo estás? Vladimir de TUDN Estás pasando por un buen momento futbolísticamente hablando Marcando goles, asistiendo, llamados a Selección Nacional Sub-23 ¿Cómo te hace sentir este momento que estás pasando con el equipo? Es el mejor momento que has tenido en muchos años de crecimiento futbolístico, gracias Buenas, buenos días Sí, estoy contento la verdad Siempre he trabajado muy duro y sigo trabajando muy duro Aunque tengo minutos o no, estoy haciendo mi mejor Y cada minuto que pueda aprovechar, estoy haciendo mi mejor Y bueno, estoy contento de aquí Gracias Multimedios Hola, Marcelo por acá, Roberto Flores de Multimedios Preguntarte la confianza que te ha dado el profe Siboldi, el cuerpo técnico Los compañeros que te han ido arropando Incluso después de lo que pasó en el Azteca, que fallas esa oportunidad de gol Te arroparon, te dieron confianza ¿Ha sido importante para lo que ha venido después, dos partidos de titular Y siendo un elemento clave en los resultados? Hola, buenos días Sí, pues sí, siempre tenía el apoyo de mis compañeros Y de especial Siboldi siempre me respaldaba cada vez que algo mal se pasó a mí Me respaldaba y claro que Creo que era una buena acción que me puso de titular después Y pues siempre intento ser mejor Claro que no quería, quiso fallar eso Ningún jugador quiere fallar eso Pero bueno, sí, me ayudó mucho Darme otra oportunidad Y quería ser igual Igual de fuerza Quiero ser mejor siempre El mejor que podía Y qué suerte que se tocó Gracias Almaguer Gracias Alejandro Marcelo, Rubén Almaguer Por acá de Posta Deportes Ahora para este partido contra el Puebla No va a jugar André Pierguiñá Tú como hombre que ya estás constantemente Siendo de confianza titular ¿Qué tanto le puede perjudicar al equipo esta ausencia? ¿O ya has contemplado trabajar? ¿Vers una visión de trabajar con el reemplazo que vayan a usar por lugar del francés? Pues no sé, la verdad siempre hago mi mejor Y espero que me den oportunidad y aprovecharlos Y cuando me toca voy a ser mi mejor Y que si sigo jugando eso es lo que quiero hacer Quiero ser titular Todos quieren ser titulares Y si me ponen Voy a dar mi máximo Cada partido para el equipo Última pregunta ¿Qué tal Marcelo? De este lado Jaime Mar Para Cancha del Norte Buenos días ¿Qué tanto has aprendido de jugadores Como Gignac? Como los referentes de Tigres Como Nahuel ¿Qué te dicen? No solamente en la cancha Si no fuera de ella Para llevar tu carrera Ascendiendo cada vez más Pues sí, son muy grandes jugadores Con experiencia Mucha experiencia Y pues siempre escucho Cuando me hablan Y no sé Pero no sé como si se ve para afuera Pero cada vez que Me equivoco O me enojo Porque a veces está difícil no jugar y eso Siempre me practican cosas Y me dicen para tener el cabeza bien Y pues me ayuda mucho Porque me pone más nivel la cabeza Y pues sigo trabajando Y ya, sigo trabajando Muchas gracias señores Buen día Gracias